Hola hija, ¿y es el milagro? Hola mami, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Venimos aquí a saludarte, dale besito a abuelita Hola mico, ay qué grandoteco chido, mira tu mierda ¿Dónde está? Ella está grande ¿Qué haces mami? Aquí, pues estoy tratando de darle el medicamento a tu papá Nada más que estoy esperando a que se tome su... No sé qué se sirvió ahí Su té para que se tome su medicamento ¿Y todas esas pastillas? Todas esas pastillas, mira, una, dos, tres, y de aquí, de aquí No amor, eso no se agarra, eso no son dulces No, no son chicles, no los debes de agarrar, son medicinas Mami, deberías de tener más cuidado con las pastillas De no dejarlo al alcance de los niños Porque antes tú no tienes niños, pero como ahorita que te gustan Mijo, no todas las cosas que tiene tu abuelita son dulces